Hola, soy Marina Reinal y trabajo en Amcham. Queremos invitar a tu empresa a participar del Premio Ciudadanía Empresario 2017. Premiamos temáticas en gobierno, medio ambiente y sociedad. Y el nuevo paradigma empresario busca premiar empresas innovadoras e disruptivas en su lógica de creación de valor. Incribir a tu empresa en premiocudadanía.com.ar antes del 31 de julio. Te esperamos.